Toma 69, acción Ella me gusta tanto Que cuando la pienso me ama Baby sé que no soy santo Solo dame una oportunidad Pa' demostrarte que te quiero Como violarte en mi cielo Mami solo dame un instante Hagamos lo que hacíamos antes Ahora que tus besos saben a New York Quedan los recuerdos, besos entre tú y yo Sabes que lo nuestro nunca terminó Nunca se acabó, nunca se murió Ahora que tus besos saben a New York Quedan los recuerdos, besos entre tú y yo Sabes que lo nuestro nunca terminó Nunca se acabó, nunca se murió Ha pasado tanto tiempo y siempre de alguna forma hemos hablado Ya no sé ni lo que siento Me la paso todo el día arrebatado Uh yeah, cada que prendo me acuerdo de ti Y le tiro a tus amigas pa' llegarle por ahí Pensando siempre en ti Y en todo lo que hice por ti Estoy llamando pa' volver a repetir Ahora que tus besos saben a New York Quedan los recuerdos, besos entre tú y yo Sabes que lo nuestro nunca terminó Nunca se acabó, nunca se acabó Nunca se acabó, nunca se murió Nunca se murió lo nuestro Es más, no importa el reto Fantasías en exceso De tus labios quiero un beso Todos esos raperos malos no miran mal Cuando llegábamos volados para la universidad Baby mamá, tú sabes que tienes mi debilidad Me tienes embobado desde que estábamos en la high Es más, no importa el reto Quedan los recuerdos, besos entre yo Sabes que lo nuestro nunca terminó Nunca se acabó, nunca se murió